CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 20 de octubre de 2011 Saludos a los cibernautas que nos acompañan a esta hora a través del www.laprensagrafica.com También a nuestros televidentes que están con nosotros a través de canal 25 a las 9 de la noche El sol ha salido de nuestro país este día pero la emergencia nacional continúa Las lluvias han obligado a la apertura de 566 albergues a nivel nacional especialmente en la zona costera En esos centros provisionales hay más de 50 mil personas albergadas Y ahora se hace importante conocer cuál es el reporte de salud de estas personas Del serio desafío para las autoridades de salud para evitar epidemias posteriores al fin de la crisis Antes de presentarles a nuestra invitada de este día quiero comentarles a ustedes Que pueden visitar laprensagrafica.com y enterarse pues a través de la e-paper o la edición impresa Que estamos mostrándoles este día justamente donde confirmamos en el titular Que el país está inundado en el 85% en la zona costera de nuestro país El 85% de esa zona está totalmente inundado Hay una edición completa de este día donde también le mostramos a ustedes la fractura Que dividió un cacerío de Comasagua Son imágenes muy elocuentes y dramáticas de la situación en Comasagua En medio de esto la llegada del sol pues también ha provocado la disminución de las temperaturas De acuerdo al SNET tenemos un aproximado de 14 grados centígrados en las zonas más altas de nuestro país Pero también situación compleja porque como decíamos al inicio de la entrevista Hay un brote de varicela en un lugar específico De eso vamos a hablar con nuestra invitada y de otras cosas más como la contaminación de pozos De la situación que tiene que ver concretamente con la salud Nos acompaña en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez Ministra de Salud de nuestro país Doctora, bienvenida Mucho gusto, encantada de saludarlo William Gracias Ministra por compartir su tiempo Sabemos de que es bastante apretado en esta circunstancia de emergencia nacional Pero bueno, creo que es importante también orientar a los cibernautas También a nuestros televidentes Explíquenos entonces, primero actualícenos el dato que está manejando el Ministerio de Salud Y que comparten a nivel nacional sobre el número de albergues Personas albergadas, Ministra Bueno, hasta la noche de ayer, es decir, los últimos datos que tenemos El número de albergues es de 566 Con un total de 48.723 personas albergadas Hasta ese momento había un poco más de 150.000 personas afectadas por las lluvias El número de familias que se han albergado es alrededor de 13.000 familias Y lo importante es que estas personas albergadas a mi juicio Están recibiendo la atención Que realmente uno quisiera esperar en situaciones como estas Lógicamente ha habido que improvisar Pero es admirable el esfuerzo y quisiera en ese sentido Enviar un mensaje de agradecimiento, de felicitación A todo el personal que se ha visto envuelto en este proceso Para nuestro personal de salud Nuestros agradecimientos y felicitaciones Por el enorme esfuerzo que han hecho Y el trabajo tan eficiente y sobre todo coordinado Ministra, en términos generales Para que después entremos en los detalles En términos generales, ¿cómo está la situación de estos albergues? En lo que tiene que ver con las enfermedades naturales Que hay en estas circunstancias Por ejemplo, el problema de hongos Las situaciones asmáticas, bronquiales y ese tipo de cosas Bueno, yo digo que los periodistas Adquieren una capacidad para A veces para analizar, para ver Y para llegar al punto clave de las situaciones Usted nos ha señalado dos puntos que son importantes Tal vez en el orden Los problemas más importantes que hemos tenido Son los derivados de las enfermedades de infecciones respiratorias Se han dado en estos albergues Alrededor de mucho más de 5.000 consultas Ocupan el primer lugar Y el segundo lugar, que usted mencionaba también Es el de los problemas termatológicos La termatosis se ocupa en el segundo lugar Pero lo interesante es que Estos dos aspectos que lógicamente tienen relación que ver Con temperatura, la propia iluvia y demás Están muy, muy lejos Pero muy lejos de lo que uno pudiera esperar Que podía ser lo más frecuente Que son por ejemplo las enfermedades de contaminación hídrica Como la tiarrea La gastroenteritis Que frente a 3.000 consultas O un poco más de 3.000 consultas Por problemas termatológicos La tiarrea y gastroenteritis Hasta el momento han representado apenas 359 Es decir, al 10% Eso está indicando que las medidas que se han tomado De tanto desde el punto de vista de saneamiento ambiental Como las que están relacionadas con el agua Y con el manejo de los alimentos Es bastante bueno Porque es muy poco lo que se ha presentado como enfermedad Claro, porque este problema que usted señala Justamente es el que se ubica habitualmente En momentos de crisis En primer lugar En primer lugar Sí, así es Y eso tiene que ver con la orientación que se le está dando a la gente Ministra Con el tipo de alimentación que se le está suministrando La misma agua potable Así es Y yo creo que el trabajo El trabajo de promoción de la salud Y de educación para la salud Está siendo tomado Hasta por los niños El día de ayer yo visitaba uno de los albergues Y me llamaba la atención como un niño Le hablaba al resto de los compañeros Diciéndoles cómo se lava las manos Dice, el lavado de manos le ha entrado a los niños Como una cosa importante Dentro de su educación que están recibiendo ahí Y hasta la forma Y por qué tenía que lavarse de todos lados de la mano Porque de lo contrario podía contaminar sus alimentos Y demás Me pareció extraordinario Entonces me parece que En ese sentido La parte de educación Está funcionando muy bien Y otro componente Que para nosotros ha sido muy importante Y que ha evitado que se presenten casos De gran ansiedad De desesperación Es porque hemos tenido un equipo De personas del área de salud mental Particularmente psicólogas Que han hecho un trabajo excelente En ese sentido hemos tenido Un esfuerzo coordinado Y muy bien relacionado Con el personal del Ministerio de Educación De ahí ha derivado precisamente Un convenio que se está en este momento formulando Para hacer ese trabajo Intersectorial Pero que con el caso de educación Está produciendo efectos muy importantes De acuerdo Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial Cuando regresemos Quiero que nos explique en términos De cuál es el llamado Por ejemplo Que usted como Ministra de Salud Puede hacer a la comunidad internacional Aquellos organismos Representantes de organismos Que nos visitan A través de la página web De laprensagrafica.com Nos comenta de eso Vamos a una pequeña pausa Y volvemos Comenlo ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Está con nosotros en nuestros estudios María Isabel Rodríguez Ministra de Salud de nuestro país Estamos hablando de la situación en que se encuentran Los miles de albergados que hay en este momento Tras la emergencia nacional por las lluvias Ministra, antes de las preguntas que le dejamos planteadas en el segmento pasado La situación, podemos decir que en términos generales La situación de salud de los albergados está bajo control Pienso que sí Se va respondiendo a, por ejemplo, a demandas Que no son derivadas propiamente de la estancia en los albergues Por ejemplo, se reportan dermatosis Que lógicamente alguien trajo un problema dermatológico Viene contagio y demás Se les ha complicado a raíz de esta situación Pero está controlado Y eso significa que hay que darle prioridad A aquellos medicamentos, pomadas y demás Medicamentos que tienen que ver con eso Otro problema que causó un poquito de Yo diría de preocupación Fue el hecho de que se nos dijo Que venía la epidemia de influenza pandémica H1N1 En realidad fueron tres casos De los cuales solo ha sido comprobado uno Pero vuelve a repetirse ese hecho Que nosotros quisiéramos que se evitara en el futuro El país tiene una condición muy favorable Para la pandemia de H1N1 Prácticamente tenemos una gran parte de la población Yo diría casi a los dos tercios Que está vacunada Con la enorme ventaja de que la vacuna Que se está poniendo para la gripe Para la influenza común Influencia estacional Trae ya incluida la vacuna contra H1N1 De manera que tenemos una buena cobertura Doctora, perdón La H1N1 tiene varias variantes Así es La variante del sur La hemisferia del sur y la norte Nosotros estamos usando la del sur Ahora, lo interesante de eso es que A esto debe añadirse La contribución de la población La población que viaja La población que tiene oportunidades De ir a lugares En los que todavía no hay una En las cuales puede contaminarse Y entonces yo creo que El observar Las indicaciones que se han hecho En materia de que si se va a ciertos lugares Hay que vacunarse La gente no debe ir sin la vacuna Entonces expone a veces a los niños Porque en este caso Los tres casos reportados Son de niños Pero del mismo sector En donde se originó La epidemia Que tuvimos el año pasado ¿No se ha podido precisar doctora Si tiene que ver con el hecho De que alguna persona haya viajado? Porque recientemente El primer brote que conocimos Se entiendo que fue en Nicaragua ¿No? Entonces Sí, así es Se está haciendo la investigación Incluso Todo el estudio epidemiológico Para Que requiere Para evitar Que eso se vaya A extender Eso no es un problema En este momento Se han presentado También Otros casos De algo Que también En algunos de los países Pesinos Se ha presentado Como un brote epidémico Que es el caso De Tarampión Nosotros hemos tenido En particular Varicela En el cantón Giñuco En Cojutepeque Se han Encontrado Cinco casos Con Con varicela Esos pacientes Este Están Siendo estudiados Este En el albergue Donde Donde se encontró Ya no se reciben Más pacientes Se está controlando La parte epidemiológica De un aislamiento Del grupo De manera que En otros casos Que se han notificado Por ejemplo Se nos preguntaba El problema Del dengue Nosotros no tenemos Ningún brote epidémico De dengue Por el contrario Este Los casos Que se han notificado Es apenas Un caso En un albergue De Sonsonate Un caso En el albergue De La Paz Y dos casos En un albergue De Cuscatlán Quiero decirles Que eso No Significa Que haya Ningún Epidemia En este momento O habría que confiarse No, no, no Todo lo contrario Yo creo que una de las cosas Que se viene Estamos en una fase Digamos Aguda En la cual Que hay que atender La parte aguda De los problemas De los albergues Pero vamos a ir Ya a la fase De llamada De rehabilitación Pero en la cual Por ejemplo La prevención De las epidemias En el caso de salud Debe de ser muy importante De acuerdo Vamos a la pausa Cuando regresemos Explíquenos usted Entonces Cómo están trabajando Los equipos de salud En términos de advertir Lo que viene Porque ustedes me imagino Que hacen proyecciones Claro Después de una situación Como la que hemos tenido Donde hay abundante agua Queda estancada Sobre todo Porque este tiempo atrás El agua ha estado corriendo Pero ahora se va a estancar Entonces De acuerdo a las previsiones Hablemos un poco de esto Cuando volvamos Cómo no, perfecto ¿Qué te parece Si este año Estrenas ilusiones Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches e interactúes Con la verdad LPG Multimedia LPG Multimedia Ministra, me imagino Que en todo caso Ustedes como instituciones Particularmente en salud Se preparan para escenarios peores Nunca para los más optimistas Si no para los escenarios peores En las circunstancias En las que estamos Donde estamos en emergencia nacional Donde apenas hace 8 horas Ha dejado de llover En algunos sitios del país ¿Qué es lo que ustedes Están advirtiendo A lo que se van a enfrentar En términos de salud? Bueno, estamos Previniendo a todas las personas De seguir Todas las observaciones Todas las indicaciones Que tienen que ver Con la prevención De las enfermedades Que precisamente se dan En esa parte del post El post desastre ¿Verdad? Como usted sabe Estos desastres Mal llamados Naturales Tienen un componente social Sumamente importante Social y económico Nuestra población Es vulnerable En muchos aspectos Tanto en los aspectos De carácter físico Como en nuestro carácter Económico Social Y demás Entonces Prepáremonos para eso Con una adecuada Educación De las personas Que yo creo que es Básico para evitar Por ejemplo Todas esas observaciones Que parecen tan simples Como las relacionadas Con el lavado de manos Con los aspectos De vectores Todo el aspecto De insectos Y demás Que van a ir a dar Con epidemias Por ejemplo Como una epidemia De tifoidea Naturalmente Tenemos elementos En favor de eso Hemos tenido Pozos Que se contaminaron En forma muy importante Escasete de agua En muchos lugares Que hace que Una de nuestras Primeras Acciones Haya sido Facilitar El agua Purificada Y purificar agua A todos los sitios No solo a los albergues Sino a aquellas Poblaciones Que fueron inundadas Y que fueron Que permanecieron Un poco aisladas Entonces La primera cosa Que nosotros Tenemos que tener Es esa precaución De De tanto De la higiene Personal Como De la ambiental La ambiental En este momento Es básica Para evitar Una epidemia Que pudiera ir Por ejemplo El dengue El dengue Nosotros Insistimos Con la población Que en buena parte La responsabilidad Queda En el mantener Exento De criaderos De zancudos Las casas Y que pueda hacerse En una forma Tan simple Como por ejemplo La limpieza De todos los Posibles Acúmulos De agua Que se depositan A veces Hasta en las corcholatas Con que los niños Juegan Ahora en este caso Ustedes que harán Fumigaciones Intensivas En esos lugares Estratégicos Donde creen Que puede haber Se están haciendo Y se van a hacer Fumigaciones Sistematizadas Y adecuadamente Programadas Pero yo insisto En la población En que la fumigación Per se No hay garantía Para Para la La prevención O para el Ataque contra el zancos Que la única Forma de prevenirlo Es precisamente Acabar Con los criaderos De zancos Eso La gente Lo debe tener claro Porque a veces La gente Piensa que ya Cuando pasó el humo De la fumigación Y que Llegaron Y los equipos Ya está resuelto El problema Y ahí en la casa Tiene Los Pequeños enemigos Formándose Y listos Para salir Entonces nosotros Esa es una cosa Importante Y las otras cosas Son las Que derivan De Realmente Ahora Empiezan A manifestarse Todos los El trabajo Desciende la temperatura Hay que tener El cuidado De abrigo A los niños De Protección A esos Chicos Para evitar Todo lo que significa También adecuarse A una nueva A un nuevo ambiente Lo hemos visto En muchos Los albergues Todo lo que ha representado El papel De nuestros Psicólogos Y demás Personal Que está Trabajando Con actividades Lúdicas Y otros aspectos En que Prácticamente La gente Por momentos No es que olvide Pero que No le pesa Tanto El desplazamiento De su lugar De trabajo Y el mismo niño Empieza a sentir Que está En un ambiente Favorable A él Y que Tenemos Que luchar Porque esta población No sea sometida Nuevamente Dentro de un año O dentro de otro año A las mismas condiciones De hecho Además de todo Lo que significa El problema directo De atención a la salud Hemos visto Por ejemplo Ya se va a empezar Una campaña En el país No solo en este país Esto ocurriendo Sino Lo hemos visto En México Lo hemos visto En varios sitios Que aparecen Ya Cosas que parecía Que habían desaparecido Como por ejemplo El problema De los piojos Eso no No ha nacido De un albergue Sino que Ha sido llevado Al albergue Exacto Y las condiciones Del albergue Pueden facilitar Que se prolifere Pueden facilitar Que se prolifere Entonces Todos estos elementos Que van dentro De ese paquete De la educación Para la salud De a las personas Es importante Pero la otra Tarea que nos queda Para el aspecto De rehabilitación Es todo Esta enorme Problemática Que hemos tenido Del De los problemas Derivados De las inundaciones De todo el deterioro De muchas de las unidades De los establecimientos De salud Tenemos en este momento Hasta anoche Un total de 157 establecimientos De salud Que están Con Deterioros Que van De acuerdo Con la clasificación De CEPAL Desde muy leves Hasta graves Entonces Tenemos que No solo Tratar de Abordar El problema De donde va a vivir La persona Sino también Poner Los establecimientos De salud En condiciones De funcionar Adecuadamente Si porque esta gente Que está en los albergues Tendrá que regresar A esas zonas Críticas Y no hay En este momento La infraestructura Adecuada Para atenderlos Perfecto Vamos a hacer Otra pausa Y ahora si creo Que es importante También que hablemos Cuando regresemos De En términos De recursos financieros La capacidad Que tienen ustedes Porque deben De hacer Compras De medicamentos De emergencia Que es lo que más Se requiere Si yo le preguntara Por ejemplo Que esperaría Usted como Ministro de Salud De la comunidad Internacional De las ayudas Que de alguna manera Están llegando Que es lo que más Surge en términos De salud Me responde Después de la pausa Vamos a un comercial ¿Qué te parece Si este año Alcanzas tus metas Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas Crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Bancoagrícola El inicio De una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El Economista El modelo regional De información económica Ministra Ministra ¿Qué es lo que usted esperaría Que pueda venir Dentro de esos paquetes De asistencia? Una primera cosa Que lógicamente Surge como una necesidad Es todo lo que representa El evento nutricional Que es importantísimo En primer lugar Agua Alimentos Han venido Mucho apoyo En ese sentido Y una cosa Que es importantísima Y que ha llegado Por ejemplo Todo lo que representa Abrigo Todo lo que significa Este Sí, sí Abrigo Ropa Adecuada Sobre todo ahora Que se nos viene Este momento De disminución De la temperatura ¿No? Claro El llamado A la comunidad Internacional Yo creo que ha sido Muy interesante Y muy coincidente Con el esfuerzo Que está haciendo El gobierno Lo interesante Del trabajo Del gobierno Es La El trabajo Intersectorial Un trabajo Día a día Estamos reuniendo Las distintas Comisiones Que se han creado Se reúnen día a día Y ahí se trabajan Todos los sectores Pero también La comunidad Internacional Ha hecho Por ejemplo Un trabajo Coordinado Para que no se estén Dando Acciones Aisladas Que a veces Tropiezan ¿Verdad? Sí, sí Hemos ya Trabajado En varios Aspectos Por ejemplo Además De lo que Ha coordinado El gobierno En el primer La primer Fondo Que se nos entregó Que el mismo día Prácticamente Que se entregó Fue gastado Un total Como de Un millón Y un poco más Hemos Visto La coordinación Por ejemplo De las agencias Que tienen que ver Con el área De salud De las cuales Se ha designado A la Organización Panamericana De la Salud Organización Mundial De la Salud Como el elemento De coordinación Y ahí Posiblemente Va a haber Un total Como de Unos tres millones De dólares Dedicados Particularmente A salud Directamente Medicamentos Insumos médicos Y otras cosas También Agua y saneamiento Muy importante Esto Es como Una adición A lo que El propio gobierno A través De los fondos Promis Por ejemplo Nos dio En el primer Momento Y que Tuvieron un primer Desembolso Un primer Desembolso Y este primer Desembolso Dedicado Particularmente En el caso De salud A medicamentos E insumos Usted sabe Que Por ejemplo Hay cosas Que son críticas Y uno dice Bueno Por qué combustible En este momento El desplazamiento El llevar Todos los Insumos Que se requieren En los albergues Y demás Requiere De una Comunicación Bastante Importante Si es que Los primeros 15 mil dólares Que llegaron Inmediatamente Fueron gastados En esto Pero Saneamiento Básico Es una de las cosas Que también Es determinante Por ejemplo En este momento Usted me decía Que contribución Puede ser importante De la operación Internacional Pues todos aquellos Elementos Que van al saneamiento Básico Incluso por ejemplo Aspectos como Las letrinas Ya el primer lote Fue entregado Y hay toda una Colocación de esto Porque eso es básico Incluso en los albergues Son letrinas provisionales Sí Y bueno Algunas van a ser Ya proyectos Incluso que Que pueden llegar A ser definitivos Pero en este momento Se está atendiendo Todo esto Pero viene En la segunda etapa Esto va a ser básico El atender El componente De letrinas Sí porque en la zona Costera uno piensa Hasta que disminuye El nivel Bueno hasta que el agua Se haya retirado Por completo Quizás que ya El invierno Haya pasado un poco Que afortunadamente Estamos a las puertas De la salida Del invierno Entonces Comenzar a construir Ya letrinas Que sean permanentes No provisionales Pero mientras tanto Hay que asistirlas Con las provisionales Y entonces igual Necesitamos estar atendiendo El problema de medicamentos De las personas Envueltas en esta tragedia Pero también El normal El que tenemos Sí claro Como condición normal En los hospitales Unidades de salud Y demás De manera que se suman A esto esas necesidades Y que se han agravado Indudablemente Con toda la demanda Que se tiene De la gente Agrupada En los albergues Doctora Y de los 157 establecimientos Que han resultado Dañados De acuerdo a lo que Usted decía Leves o graves No hay idea todavía De cuál es el costo En términos económicos Que eso va a tener En este momento Se ha pasado Por la primera fase La fase diagnóstica En donde cada uno De los De los Directores de hospital Con los equipos técnicos Que tiene Ha contestado El primer Cuestionario En donde Por ejemplo Encontramos Que se encontraron Lesiones Digamos Aspectos De deterioro En 105 Establecimientos Con alteraciones Leves 35 moderados Y 17 Con Se han calificado Como graves Este Diagnóstico Que está siendo Revisado Va a ser Complementado Ya por el Análisis técnico Y se han establecido Fechas Y precisamente El día de hoy Se hará la primera Revisión Para ver Que es lo que nos Toca De inmediato Y entonces Se han establecido Fechas Para que nosotros Podamos tener Dentro de poco Ya un diagnóstico Completo Para ver las cosas Que tienen que Empezarse a hacer ya Entonces El componente De desarrollo físico La parte de infraestructura Tiene que ser atendido De inmediato Porque no podemos Interrumpir La atención a la gente Perfecto Vamos a hacer otra Pequeña pausa comercial Volvemos con la entrevista En línea La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas Del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Las personas que están En los albergues Doctora Tendrán que regresar Desde luego Obviamente A sus casas O a lo que queda De sus viviendas Entonces Uno se pregunta En qué momento Tendrá que ocurrir esto Cuando Habrá La señal Digamos De parte de gobierno Que no es tan fácil De decirle Bueno Puede comenzar a retornar Entonces ¿Cuál va a ser la recomendación Del Ministerio de Salud En este caso en particular? Porque hay un equipo Me decía usted Que está coordinando todo esto Sí Pero esto es un equipo Coordinado con los demás sectores Que están participando Por ejemplo Un elemento crucial Es las decisiones Que tiene que tomar El Ministerio de Educación Porque usted sabe Que la mayor parte De los albergues Están en las escuelas Entonces El retorno A clase De los alumnos Está íntimamente Ligado Con el desplazamiento Que se va a hacer También de este personal Y que dicho sea de paso Estamos a las puertas Del fin de año Del fin de año Pero educación Según nos ha informado Ha tomado medidas Muy interesantes Incluso con los famosos Paquetes escolares Que se le han dado A los muchachos Para que trabajen En su casa Pero de todas maneras Tiene que hacer ajustes Que van a depender De cómo quedan las situaciones Por ejemplo ¿Cómo puede pensarse En este momento Que las escuelas Que quedan En aquellos Los albergues Que están ubicados En escuelas Por ejemplo Cercanas Al Bajo Lempa De toda esa zona Esa es una zona En que posiblemente Va a haber que buscar Otras instalaciones Para 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 la escuela Porque no pueden sacarse A las personas En esas condiciones Claro Entonces Va a variar De acuerdo Con las regiones De acuerdo Con los municipios Y donde están Ubicadas Estas personas Y pienso Que ese esfuerzo Tiene que ser Sobre todo De educación Mientras educación No dé El visto bueno El banderazo Para el retorno A las escuelas Eso no podrá ser Las iglesias Yo creo que En varios sitios En la Bielolímpica Y en otros Tal vez Posiblemente Estaba Una situación Menos urgente Pero Nosotros Nosotros En todo momento En donde esté La población Tenemos que velar Tanto Por la prevención De la salud Por promover Un ambiente sano Y que la promoción De la salud Es en este momento Muy importante Y además Por la atención Directa al paciente Y en ese sentido Tenemos que estar Atendiendo Al paciente Donde esté Esté en su casa Esté en el albergue Esté en la escuela O bien Asegurar Que los hospitales No van a estar Desprovistos Para poder atender A esta gente Ministra Volviendo al tema Que nos comentaba usted Temprano De la entrevista La parte de contaminación De pozos Es una situación Delicadísima Esta gente Va a regresar A sus hogares A lo que queda De sus hogares Pero El tema del agua ¿Cómo van a tratar Ese asunto? Porque eso sí Es bastante complejo Pero Hemos tenido Una relación Muy estrecha Con ANDA Que nos ha Ha proporcionado Todo su Apoyo Y en esa fusión Con ANDA Y con obras públicas Creo que Se va a poder Abortar la situación Por ejemplo Tuvimos una emergencia En un determinado momento Hace A la mitad Del Desastre Por ejemplo Con el hospital De Sonsonate Que hubo Incluso En un determinado momento Prácticamente Estaba Bloqueado Por el aspecto De comunicaciones Y además Se habían contaminado Las aguas Se habían roto Cañerías Y tuvimos Inmediatamente El apoyo De ANDA Que nos llevó Este Una cantidad De agua Que se necesitaba Y Mientras tanto Se procedió A 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 que traerlo para el Hospital Rosales, todo eso se resolvió con la ayuda de la Policía Nacional, estábamos con el problema de que ni siquiera helicópteros podían levantarse para llegar, pero yo le digo que la imaginación ha sido más importante que cualquier otra cosa, porque se ha recurrido a miles de formas, tal vez no las clásicas, pero que han permitido que la persona reciba la atención que necesitan. Claro, en algún momento se comentó de algún posible daño en la infraestructura del Hospital Saldaña, el Hospital Neumológico, ¿le reportaron algo de eso o no, Ministra? El Neumológico está entre los hospitales de daño moderado, pero sí se han reportado los daños, está entre los 35 hospitales que estarían en situación de ser atendidos como alteraciones moderadas. Y en este caso, pero sigue funcionando el hospital. Ah, sí, sí, no es un daño que impide el funcionamiento del hospital, está funcionando bien. Ya, bueno, entonces me decía con el tema de la coordinación que ha tenido con ANDA, les permite a ustedes tener abastecimiento en algunos casos, habrá que trabajar mucho, porque la gente que se abastece con pozos, estrictamente con pozos, donde no llega ANDA, para facilitarles, me imagino yo, kits que tengan que ver con el tema de... Este es otro de los componentes en que la ayuda internacional ha funcionado y creo que va a funcionar más. La entrega de los kits para las familias, incluso cuando ya estén en sus casas. De ahí que creo que la organización que Salud ha desarrollado en una gran parte de los municipios del país, ha funcionado extraordinariamente porque ha permitido que se atienda a la situación por familias. Y entonces sí que... y nosotros estamos convencidos de que esa organización va a funcionar adecuadamente cuando la familia se reincorpore a su vida normal. Ya, entonces de lo que viene, digamos, si ya no tenemos, Dios quiera que no, una situación parecida a esta, en lo que resta del invierno, hay como puntos críticos que ustedes están marcando. ¿Qué momentos pueden ser esos, Ministro? Bueno, yo pienso que el regreso a la casa, el hecho de que no solo agua, pero posiblemente estas personas que lo han perdido todo, van a requerir de una provisión de alimentos, muy importante. E incluso de actuajes como, por ejemplo, la ropa, lo mínimo que se requieren para cubrirse, que en este momento va a ser mayor por los cambios de temperatura, y asegurarnos. Y eso va a ser muy importante a través de las organizaciones comunales que van a estar permanentemente participando en el diagnóstico y en el abordaje directo, la atención directa a todas las comunidades. Yo creo que ahí es donde se demuestra que la organización comunitaria es fundamental y básica para poder atender a todas y cada una de las familias que pertenecen a la comunidad. Perfecto. Hacemos otra pequeña pausa. Volvemos con más. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada a lo máximo. Learn. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Learn. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Los equipos comunitarios de salud que se han implementado hace poco en esta administración, doctora, ¿cómo han respondido en esta situación de crisis? Yo le decía, bueno, de alguna manera, las crisis como estas someten a prueba a todos los sistemas. Salud, educación, vivienda, todo mundo se somete a prueba en estas circunstancias. El gobierno en términos generales, desde luego. Pero en el caso de los ecos, ¿cómo han respondido? Pues mire, yo creo que eso ha sido una buena prueba. Ha sido un buen momento para que las funciones que tienen los ecos hayan podido ser puestas a prueba. Hemos visto cómo prácticamente un eco completo se ha trasladado a la atención de cada uno de los albergues. Tenemos el caso, por ejemplo, de la resolución de los problemas. La gente nos ha dicho, mire, si no tuviéramos la gente en los ecos, la atención esta no hubiera sido posible. Entonces ha sido mucho más fácil la atención de la gente, la resolución de sus problemas, porque hay gente que ya está acostumbrada, además de que está trabajando con un modelo de organización de la comunidad, en que la parte básica es ese trabajo con la familia. Entonces, para mí ha sido una buena puesta a prueba y el país tiene en eso una experiencia que debe evaluar, debe valorar, porque están en pleno proceso de expansión, ¿verdad? De acuerdo, sí, porque no está a nivel nacional instalado todavía los ecos. Totalmente, ¿no? ¿Cuánto les queda por cubrir? Bueno, al momento que hicimos la última valoración, existía de los 262 municipios, un total de municipios cubiertos de total de 143, donde el número de ecos se pide en importante, y ya con personal completamente entrenado y capacitado para hacerlo. Yo diría que, y no me voy a cansar de decirlo, que esta experiencia tan grave, tan fuera de lo común, porque como ha visto usted en los datos que se han presentado desde el año 60 a esta parte, no se había presentado un fenómeno tan grave como este. Pero yo creo que ha puesto a prueba la capacidad del país, de todo el país, encabezado por el presidente de la República, que tuvo la virtud de tomar las riendas para la coordinación del abordaje del problema en todos sus aspectos. La primera fase difícil que tiene que ver con la evacuación de las personas, porque conversando entre periodistas, uno dice, bueno, 32 víctimas mortales, realmente, por la magnitud de esta situación, 32 víctimas mortales, claro, son vidas, pesan, duelen a este país, pero para la magnitud del desastre ha sido poco realmente. Así es, yo creo que sí. Fíjese que a mediados de la actividad, apenas que se habían reportado 32 muertos, esa cifra se ha mantenido, a pesar de que ha tenido que hacerse mucho esfuerzo para ser la resistencia de la población para dejar sus lugares de vivienda. Sí, que es una parte difícil. Es muy difícil, pero sin embargo lo hemos logrado. Alguien me pasaba ahí un informe en galeación con el número de ecos. Sí, sí. Yo decía los municipios cubiertos, pero en realidad el número de ecos hasta el momento es de 408. ¿408 a nivel nacional? A nivel nacional. Ah, perfecto. Entonces, de los cuales creo que 28 son especializados. Bueno, pero lo importante es esto, que esa organización que, como digo, ha tenido esa virtud, un monitoreo diario del presidente de la República y todos los equipos y todas las secretarías que constituyen todo el sistema de protección civil, además de la coordinación con todos los principales sectores de la vida nacional, tanto públicos como privados. Yo creo que la respuesta incluso de la empresa privada vale la pena señalarla. Y yo me hacía la reflexión. ¿Qué puede haber en el país que no sea un desastre, por supuesto? Que provoque una reacción que pudiera convertirse en permanente para demostrar que ese entendimiento entre los distintos sectores es capaz de dar resultados como los que se han tenido en el manejo de este desastre. Interesante la reflexión, creo que es lo que viene adelante. Es lo que viene después. Hay otra cosa que es importante en este desastre. Nosotros desde el punto de vista de salud tenemos que ver los aspectos de promoción, de prevención, de manejo de la enfermedad, de las epidemias y demás. Pero hay algo más, que es la parte de la infraestructura, de las condiciones de vida, de la población que nos hacen pensar que este país, un país que se llama el más vulnerable de los países, requiere de un abordaje de profundidad de sus condiciones de vida. Y yo creo que ante la comunidad internacional el llamado a esa colaboración debe ir más allá. Yo ilusamente pensaba, bueno, que no podrá imaginar una especie de plan Marshall que puede ser para El Salvador y para toda Centroamérica porque tiene condiciones semejantes. Nos quedan unos minutos para que reflexionemos finalmente de esto, para que recapitulemos sobre la entrevista que creo que es importante por el mensaje que se puede mandar. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero porque ahora puedes pagar con La Prensa Gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras, compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hablemos entonces, Ministra, del mensaje final. Estamos al cierre. Nos quedan cuatro minutos. Muy rápido entonces. ¿El mensaje final que a usted también le interesa que como Ministerio de Salud, como país, se posicione ante la comunidad internacional, ante los cibernautas que nos siguen? Bueno, yo diría que el mensaje va dirigido, es importante, a la comunidad internacional. Creo que en este momento es hora de reflexionar. En este momento se lleva a cabo una reunión de carácter mundial, que es un grito de alerta a los países en materia de salud, para señalar que salud es el producto de una serie de determinantes sociales, económicas y políticas, y que tiene que abordarse integralmente, en donde vivienda, alimentación, seguridad nutricional, son tan importantes como la prevención de las epidemias, como puede ser el tratamiento tanto médico como quirúrgico. Y Río de Janeiro, que es el sitio de esta conferencia mundial, está lanzando, lamento yo no haber podido estar allá, pero desde aquí estamos siguiendo muy el detalle, ese grito de alerta de la necesidad que se tiene de un esfuerzo conjunto de nivel mundial para abordar la problemática de todos los países más vulnerables, dentro del cual está el nuestro. Y yo creo que a la comunidad internacional ese grito que va a venir de Río va a ser muy importante que nos llegue y lo tomen para ver cuáles son los aspectos que requieren nuestros países. Porque no solo con medicamentos, con los implementos para una buena intervención quirúrgica, se hace salud. Salud se hace abordando los problemas más importantes que generan las alteraciones de la salud. Tan importante es la vivienda, la alimentación, el ambiente, como lo puede ser un hospital. Claro, hasta aquellas cosas como las que conversábamos en el corte comercial anterior, de cómo hacer, por ejemplo, para replantear de los lugares donde se puede vivir o ya no se puede vivir en este país, bajo lempa, qué tipo de edificación a levantar, o sea, hay toda una gran discusión planteados en otros niveles, ¿no? Es ahí, digo que el abordaje de salud tiene que ser integral y sus determinantes deben de ser adecuadamente abordadas, porque es un producto de toda esta situación. Ahora, por eso a la comunidad internacional mirar el país como un todo que requiere en este momento un apoyo, pero también no olvidemos ese llamado para la comunidad nacional, en que debemos empezar la caridad por casa, ¿no? Tenemos que conocer realmente toda la potencialidad que nuestro país, nuestros propios conciudadanos tienen, uniéndose en un esfuerzo para la rehabilitación del país. Yo pienso que esa rehabilitación es una cosa que requiere de nuestra coordinación, compactación a nivel nacional, pero también de la ayuda internacional. Y Dios quiera que la campaña electoral que se aproxima, porque tenemos elecciones en marzo, no termine distorsionando más esto, ¿no? Porque a veces eso ocurre. Yo creo que es un anuncio esta situación que ha pasado y la respuesta que se ha dado, para que no ocurran esas distorsiones en que cada quien quiera tomarse un problema tan importante como es la vida de la gente, como una bandera de lucha partidaria, sino verla como un problema nacional, ¿no? ¿Usted cree que desde el gobierno se ha visto de esa forma mantenerse al margen de esa tentación de politizar las instituciones, de instrumentalizarlas en este momento? Así es. Creo que hemos trabajado, y ese es el mensaje que hemos recibido del señor presidente, el que veamos la problemática en una forma nacional y de ninguna manera partidaria. De acuerdo. Ministra, se nos agotó el tiempo, le agradezco infinitamente que ha estado con nosotros. Mucho gusto, ha sido un placer estar con usted. Perfecto. Terminamos la entrevista en línea, nos vemos mañana. Tendremos otro tema siempre relacionado a la situación de emergencia nacional. Trataremos de tener con nosotros a representantes del sector privado para que nos cuenten también de qué forma se están involucrando y cómo ven la situación del tratamiento de la emergencia. Nos vemos mañana. ¡Gracias!